Más que un lugar, somos una familia. Te invitamos a ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en Centro Internacional Aliento. Hoy estamos arrancando esta serie, pertenezco, di conmigo pertenezco y por eso es como ya lo dijo la pastora, las etiquetas con el nombre, porque ciertamente como ella de una forma muy clara lo explicó, somos una familia y en una familia no sabemos el nombre y si a veces los hermanos y las hermanas dentro de una familia se dicen oye hermano, oye hermana, porque es una forma de cariño de saberse relacionarse. Pero en la mayoría de los casos le dices Pancho, oye Coco, Ramón, o Pedro, Pepi, Chiquis, yo no sé como le digas, yo no les voy a decir mis apodos porque, porque no, si tú me dices los tuyos entonces te digo los míos y así tengo con que negociar contigo si me empiezas a molestar. Pero realmente el nombre nos identifica con la familia y como primer mensaje de la serie pertenezco, le puse como título a mi mensaje de hoy, quédate conmigo, quédate conmigo. Y por eso la canción que cantamos hace rato, tiene tanta importancia y cuantos estuvieron durante la conferencia la semana pasada o hace dos semanas ya o la semana pasada, dos semanas ya. Hace dos semanas fue maravillosa la conferencia, increíble y vivimos algo que fue único y cuando tú y yo tenemos una experiencia en común eso nos une más que cualquier concepto mental o intelectual. Por eso es que en aquellos tiempos cuando Juan el Bautista brincó en el vientre de su madre cuando él conoció por primera vez al Señor Jesús que estaba en el vientre de la madre de María. Porque ustedes saben que ese fue el primer encuentro que tuvo Juan el Bautista con su primo Jesús que cuando estaba Jesús en el vientre de María. Y fue a saludar a su pariente Elizabeth. Juan el Bautista estaba en el vientre de Elizabeth y brincó Juan el Bautista. ¿Por qué? Porque sintió la presencia de su primo Jesús. Jesús que había nacido por obra y gracia del Espíritu Santo impactó la vida de tantas personas simplemente con su presencia y con su palabra. Pero no por eso dejó de ser hombre y por eso es tan importante que en esta serie de pertenezco veamos la obra preciosa de Jesús no solamente en su dimensión eterna y cósmica de que nos salvó y nos redimió de nuestros pecados y por toda la eternidad somos hijos y herederos de Dios por medio de la sangre de Jesús. Sino también es importante que veamos la dimensión terrenal y la dimensión del ahora y no nada más de la eternidad. Porque cada uno de nosotros tenemos una vida que estamos viviendo todos los días. Esta reunión es parte de esa vida pero cuando se acaba la reunión nuestra vida sigue allá afuera donde vayas a comer y después cuando llegues a tu casa y cuando estás haciendo cualquier trabajo mañana tu vida sigue. Y en esa vida Jesús quiere estar intensamente involucrado como lo estuvo con sus discípulos en aquellos días y por eso las experiencias que vivimos juntos son tan importantes por eso el no dejar de congregarnos es tan importante porque una reunión como esta nos provee la oportunidad de estar conectados bajo el mismo techo en una misma experiencia. Eso nos une siempre me impresiona como hay personas que vienen a la conferencia de tan lejos y otros no van de Grand Prairie o de Oak Cliff. Y tenemos miles y miles y miles de personas que han venido a lo largo de los años desde Chile, desde Argentina, de Colombia, de Venezuela, de Puerto Rico, de República Dominicana, de España. Es más tuvimos gente de Europa en esta ocasión. Venían unas personas de Suiza también en esta ocasión a la conferencia por hambre de Dios. Pero el Pastor Gerson Santiago, un amigo querido de esta casa, pastoreó una iglesia en Arecibo. Él es el que creo que tenía el récord hasta este año porque Pastor Gabriel me estaba diciendo de un pastor acá en el norte de la ciudad que trajo si no me equivoco 85 personas a la conferencia de su congregación. Y ya parece ser que ellos ahora tienen el récord. Pero el Pastor Gerson tenía el récord de traer 80 personas a la conferencia. Y una vez le dije ¿Por qué traes tanta gente a la conferencia? Y vuelan desde San Juan hasta Dallas y pagan su hotel y pagan sus comidas y el registro de la conferencia y hacen una gran inversión. Y ¿Sabes lo que él me contestó? Dice es que yo no puedo platicarles, no le puedo hacer justicia a la experiencia que tuve cuando yo regreso. Y siempre estoy tan emocionado y voy y les platico lo que viví y se me quedan mirando así como. Ay que lindo Pastor, que bueno, good for you. Y es casi imposible hablarle a otra persona y explicarle a otra persona lo que tú has experimentado. Por eso es que les pido que me acompañen a la Escritura, abran su Biblia en Juan capítulo 1. En el capítulo 1 versos 35 en adelante voy a leer de la nueva traducción viviente. Dice al día siguiente Juan, Juan el Bautista no Juan el discípulo de Jesús. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos. Al pasar Jesús Juan lo miró y declaró miren ahí está el Cordero de Dios. Cuando los dos discípulos de Juan lo oyeron siguieron a Jesús. Jesús miró a su alrededor y vio que ellos lo seguían. ¿Qué quieren? les pregunto. Ellos contestaron, Rabí que significa maestro. ¿Dónde te hospedas? Y me encanta la respuesta que les dio Jesús. Les dijo vengan y vean. Vean, la versión Reina Valera dice ¿Dónde moras? ¿Dónde te hospedas? ¿Dónde vives? Y Jesús en vez de decirles sabes que yo vivo por allá por ese barrio. Pero pues la verdad no, no quisiera ahorita darles mi dirección. Porque todavía no los conozco muy bien. No Jesús les dijo vengan y vean donde vivo. Y dice la Escritura ahí está en la pantalla. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron. Me encanta esa palabra. Me he enamorado de esa palabra por el Pastor Gabriel Gallego. Que es una de sus palabras favoritas. Y me parece extraordinaria en su ayuda. Para que entendamos de lo que se trata la vida cristiana. La vida cristiana es una vida de acompañar y ser acompañados. No puedes vivir la vida cristiana solo. Por eso si te aíslas empiezas a morir. Si te aíslas empiezas a apagarte. Si te aíslas todo el fuego que tenías empieza a enfriarse. Es imposible vivir la vida cristiana solo. Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron al lugar donde se hospedaba. Y se quedaron el resto del día con él. Se quedaron el resto del día con él. Sabes esto me encanta porque nosotros como iglesia estamos construyendo una cultura. En la que el temor no es una influencia en nuestras vidas. Ni como discípulos ni como iglesia. No nos enfocamos. Escúchame bien lo que voy a decir. No nos enfocamos en las cosas que queremos prevenir y evitar. Sino en aquello que queremos cultivar y desarrollar. Por eso estamos muy intencionalmente construyendo en este lugar una cultura de afirmación. Y no de advertencia solamente. No estoy diciendo que no sean necesarias las advertencias. A veces es necesario dar advertencias. Pero la cultura de afirmación viene a crear un ambiente en el cual no hay temor ni angustia. Sino más bien confianza. Y cuando la afirmación produce confianza en el corazón de una persona. Es cuando hay gente que se puede acercar. Que de otra forma no se hubiera acercado nunca. Porque la religiosidad quizás que experimentó en diferentes etapas de su vida pasada. Una religiosidad seca, muerta, sin Cristo. Le hizo arisco a las cosas de Dios. A las cosas de la iglesia. Por eso hay personas que si tú les invitas a la iglesia dicen. No, paso sin ver. No, gracias. Porque no soy masoquista. No quiero ir a que me peguen todos los domingos desde el púlpito. Y si bien hay veces que quizás las cosas que yo hablo para algunos pudieran ser que estoy dando garrotazos. Tú tienes que saber que mi corazón es un corazón de compasión, de amor. Porque yo mismo he recibido compasión y yo mismo he recibido amor. ¿Cómo no voy a dar compasión y dar amor? Pero entonces esta cultura que estamos tratando de establecer en este lugar. Y que la estamos creando y la estamos desarrollando. Es tan importante que tenga este elemento de experiencia personal. Una experiencia personal con el amor de Dios y con la gracia de Dios. Por eso un poco más adelante en el verso 40. Dice Andrés hermano de Simón Pedro. Era uno de estos hombres que al oír lo que Juan dijo. Siguieron a Jesús. Andrés fue a buscar a su hermano Simón. Y le dijo. Hemos encontrado al Mesías que significa Cristo. Luego Andrés llevó a Simón para que conociera a Jesús. Jesús miró fijamente a Simón y le dijo. Tu nombre es Simón, hijo de Juan. Pero te llamarás Cefas. Si me pueden dar un poquito de agüita por favor. Háganle conmigo así. Dan ganas no. Hace muchos años llegó a estudiar en un instituto bíblico en México. Un chico que venía de La Paz, Baja California. Y su papá, su mamá era china. Y le puso de nombre Taiki. Y el papá mexicano le dijo. Bueno pero vamos a ponerle un nombre también que la gente entienda. Y entonces le pusieron Simón. Se llamaba Taiki Simón. Y entonces se fue a registrar la escuela. Y cuando se registró le preguntaron. ¿Cómo te llamas? Y él dijo Taiki. Dijeron Taiki. Y dijo Simón. Y después de un rato. Y la persona que le estaba registrando le dijo. Ah ok Taiki. Y él dijo Simón. Si ok Taiki. Simón. Y finalmente entendió que era Taiki Simón. Así yo creo que le pasaba a Simón Pedro. ¿Tú eres Pedro? Simón. En fin. No sé por qué les digo estas cosas. La mente es misteriosa. El tema es. Ora por mí mi vida por favor. Intercede. Shanda Ramaca. Shanda Ramaca. Ok. El tema es que. Andrés llevó a Simón. Para que conociera a Jesús. ¿Por qué? Porque mis queridos hermanos. Amigos. Tú le puedes. Platicar a otra persona. Le puedes contar a otra persona. Lo que has vivido. Pero hay un límite. Tú no puedes convencer a otra persona. De la experiencia que has tenido. Si esa persona. No tiene. La misma experiencia que tú has tenido. Es imposible. Así es que quiero decirte. No te frustres. Ni te desesperes demasiado. Cuando le estás compartiendo de Jesús. A otra persona. Y esa persona. No te hace caso. O no. No responde de la forma. Que tú quisieras. Que respondiera. Porque literalmente. Es como decir. Wow. Que increíble atardecer. Mira que colores. Anaranjados. Y violetas. Y amarillos. Que maravilloso. Tratándoselo de explicar. A una persona que está ciega. Ciego de nacimiento. Va a decir. Gracias por describírmelo. Wow. Me imagino. Que va a ser hermoso. Lo que me estás diciendo. Pero nunca ha visto. Los colores. Quizás la creatividad. De tus palabras. Puede darle una probadita. De lo que estás tú viendo. Pero él nunca lo ha visto. Y de la misma manera. Tú no puedes. Verdaderamente abrazar. La realidad. De un amor. Que te cambia. Que te transforma. Hasta que no. Eres tocado. Por ese amor. Y por eso. Mis hermanos. Cuando Jesús vino. No vino. A establecer. Una religión. Vino precisamente. A lo opuesto. Vino a sacudir. Los cimientos. De la religiosidad. Seca y muerta. De los fariseos. Y de los escribas. Por eso. Lo querían matar. Por eso. Andaban buscándolo. Para hacerle daño. Porque no fueron los romanos. Los que querían matarlo. Fueron los mismos judíos. Los que querían matarlo. Claro. Al final. Los soldados romanos. Fueron los que lo. Crucificaron. Porque los judíos. No podían hacerlo. Pero fueron los. Líderes religiosos. De su tiempo. Los que. Condenaron a Jesús. A la muerte. Así es que. Que tremendo. Este. Pensamiento. Que tú y yo. Quizás. Hemos oído de Jesús. Quizás. Hemos sabido de Jesús. Porque. En la iglesia. Hemos crecido. Simplemente. Por ser latinos. Ya. Por eso. Somos. Cristianos. Entre comillas. De cualquier sabor. Y color. Pero al fin y al cabo. Cristianos. Católico. Protestante. Evangelico. Metodista. Presbiteriano. Bautista. Asambleas de Dios. Guadalupano. Como. Como quiera que tú. Se. Se. Hayas sido formado. Como me acuerdo. Cuando era chico. Mi mamá me decía. Todos los mexicanos. Somos guadalupanos. Y yo. Ok. Está bien. Ese es. Ese es el. 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 Normal. Cultural. Y yo. Ni siquiera sabía. Que quería decir. Ser guadalupano. Pero. Está bien. Soy mexicano. Soy guadalupano. Y así. Por eso. Heredamos. Muchas de las cosas. Que pensamos. Que sabemos. De Dios. Y por eso. Llegamos. A la iglesia. Aún. Ahora. Hoy en día. Aún. A esta congregación. Y todos. Traemos un equipaje. Y necesitamos. Primero. Ser. Liberados. De los pensamientos. Incorrectos. De temor. Para poder abrazar. La revelación. De quien es Jesús. Por eso. Andrés. Llevó a Simón. Para que conociera. A Jesús. Yo quiero. Conocer a Jesús. Tú tienes que conocer a Jesús. Yo tengo que conocer a Jesús. Y si lo conozco. Verdaderamente. Si tengo un encuentro. Personal con Él. Mi vida. Va a ser para siempre. Cambiada. Revolucionada. No voy a ser el mismo. Cuando conozco a Jesús. Puedo doblar mis rodillas. Y decir. Cómo no te voy a entregar mi vida. Cómo no te voy a amar. No quiere decir. Que sea perfecto. Todavía me tropiezo. Todavía me caigo. Todavía hago burradas. Pero cómo no te voy a amar. Cómo no voy a querer. Honrarte. Y agradarte. Cada día de mi vida. Por eso te digo. Jesús. Mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. A veces me caigo. Pero no voy a volver atrás. A veces me equivoco. Pero no voy a volver atrás. A veces me enojo. Pero no voy a volver atrás. A veces me tomo más tragos. De los que me debería de tomar. Pero no voy a volver atrás. A veces mis ojos se desvían. Y miran algo que no debería de ver. Pero no voy a volver atrás. ¿Por qué? Porque hay una convicción. Que es más profunda. Que los pensamientos. O que el asentimiento mental. Yo he visto a Jesús. Yo he sentido su presencia. Lo conozco en su amor. Y en su gracia. Y en su misericordia. Precioso Dios. Por eso. Muchos de ustedes han oído. Mi historia. Que la primera vez. Que oí de Jesús. Fue. En una casa. De una familia. En la Ciudad de México. Donde me invitaron. Unas muchachas. Unas chicas. Yo tenía 17 años. Un amigo de la cuadra. Donde vivíamos. Me invitó a conocer. A estas muchachas. Y en vez de conocer. A las muchachas. Terminé conociendo a Jesús. Porque al final. Al final. Ya nunca le di seguimiento. A esa relación. Y me hice novio. De ninguna de ellas. Pero Jesús. Cautivó mi corazón. Pero te voy a decir algo. Esa historia. No es. Tan extraña. O no es. Tampoco común. Es de lo más común. Del mundo. ¿Sabes por qué? Porque yo tenía hambre. De verdadera intimidad. Deseo. De verdadera intimidad. Porque no había encontrado. Realmente lo que satisfaciera. Mi alma. Hasta ese momento. Entonces por eso. Cuando me dijeron. Ey. Vamos a conocer a estas chicas. Yo dije. Vamos. Claro que sí. ¿Por qué? Porque yo quería intimidad. Y no me estoy refiriendo. A que lo único que pensaba. En mi mente. Era sexo. 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 No. Me estoy refiriendo. A la intimidad. La intimidad. De una relación. Que sacia el alma. Claro. El sexo. Es parte de lo mismo. Y. Quizás. En otro domingo. Les voy a platicar. Un poquito. Acerca. De cosas que el Señor. Me ha revelado. De cómo. Cómo podemos vencer. Los desafíos. De las tentaciones sexuales. Porque aún la pornografía. Es. No es otra cosa. Más que una ilusión. De intimidad. ¿Por qué es tan atractiva. De la pornografía. Porque es una ilusión. De intimidad. Es una invitación. A tener intimidad. Y si tú. No. No estás saciado. Si tu copa. No estás saciada. De intimidad. Vas a ir. Como un sediento. Se acerca. A un pozo de agua. Aunque sea un espejismo. Es una ilusión. Pero es tan poderosa. Esa ilusión. Por lo sediento. Que estás. Por lo hambriento. Que estás. El que está saciado. No cae en la trampa. Del espejismo. Entonces. Por eso. La espiritualidad. ¿Cuántos saben? Que más que nunca. En esta generación. Hay un. Un afán. No sé. Es como llamarle. Un anhelo. Por lo espiritual. No necesariamente. Por las cosas. De Dios. Y claro. Mucho menos. No. No estoy diciendo. Que toda la gente. Está haciendo fila. Para entrar a las iglesias. No. Muchos. Quizás. Hay que arrastrarlos. Para que entren a una iglesia. Pero eso. No quiere decir. Que no. Haya. Un tremendo. Anhelo. Por verdad. Verdaderas. Experiencias. Espirituales. Por eso. Como nunca. Antes. Hay. Tanta demanda. De libros. Que hablan. De temas espirituales. De la realización interior. De la conexión. Con la. La. La energía suprema. Con. Con el universo mismo. Con el amor. Que está flotando en el aire. Yo. Yo quiero ser parte del universo. Quiero ser parte de la creación. Quiero. Quiero sentir la vibración. Y. Las olas del mar. Y las montañas. Y los árboles. Y voy. Y me abrazo. De un árbol. Saben que hay gente. Que son. Tree huggers. Abrazan los árboles. Porque dicen es que. Es que en la creación. Hay tanta buena vibra. Y yo me abrazo. De un árbol. Para que me la pase. Y. Créeme. Que no estoy. Si está sonando como. Juicio. Como burla. Me disculpo. Pero no es la. La intención. Lo que te quiero decir. Es que. Hay mucha gente. Que está buscando. Experiencias. Algunos lo buscan. En el sexo. Otros lo buscan. En las artes. Otros lo buscan. En la filantropía. La espiritualidad. La espiritualidad. Puede ser descrita. Como un profundo anhelo. Que nos impulsa. Más allá. De nuestras propias vidas. En un intento. De conectar. Y entender. El mundo. Que nos rodea. Escúchame. La espiritualidad. Es una compulsión. Interna. Por conectar. Con algo. Que es más grande. Que yo. Que es eterno. Que trasciende. Y cualquier ser humano. Que es honesto. Quiere trascender. Las limitaciones. Presentes. De su cuerpo. Quiere conectarse. Con algo. Que es más grande. Que él. Quiere propósito. Quiere la realidad. De por qué nació. Y por qué creció. Por qué vive. Por qué va a trabajar. Todas las semanas. Juan. Capítulo 1. Luego te invito. A comer brother. Juan. Capítulo 1. Verso 43. Al día siguiente. Jesús decidió. Ir a Galilea. Me encanta. Yo. Yo. Me detengo. Muchas veces. En pasajes. Como este. Y a veces. No. No avanzo. Más rápido. Porque digo. Jesús decidió. Ir a Galilea. Que tremendo. Si él hubiera decidido. Ir a Antioquía. En vez de ir a Galilea. La gente que estaba en Galilea. No lo hubiera conocido. Como lo conoció. Sin embargo. Él decidió. Ir a Galilea. Cada decisión. Que Jesús tomó. La tomó. Como un hombre. Lleno del Espíritu Santo. Encontró a Felipe. Y le dijo. Ven sígueme. Felipe era de Bethsaida. El pueblo natal de Andrés. Y Pedro. Felipe fue a buscar a Natanael. Y le dijo. Hemos encontrado. Aquel de quien Moisés. Y los profetas escribieron. Se llama Jesús. El hijo de José de Nazaret. Nazaret. Exclamó Natanael. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? ¿Acaso puede salir algo bueno de Durango? ¿Acaso puede salir algo bueno de San Pedro de Macorís? ¿Acaso puede salir algo bueno de La Ceiba? ¿Acaso puede salir algo bueno de Maracaibo? ¿Acaso puede salir algo bueno de Pasto? No sé de dónde vienes. No sé de qué pueblo vienes. ¿Cuál es el barrio donde tú creciste? Pero Jesús creció en una ciudad que no era famosa. Es más. Era despreciada. Si eres de la Ciudad de México. Quizás sería como decir. Jesús creció en Tepito. O en Labondojito. ¿Acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Y qué increíble lo que le dijo Felipe. Le dijo ven y compruébalo tú mismo. Mientras ellos se acercaban. Jesús dijo. Aquí viene un verdadero hijo de Israel. Un hombre totalmente íntegro. ¿Cómo es que me conoces? Le preguntó Natanael. Pude verte debajo de la higuera. Antes de que Felipe te encontrara. Contestó Jesús. Entonces Natanael exclamó. Rabí. Tú eres el hijo de Dios. El rey de Israel. Jesús le preguntó. ¿Crees eso? Solo porque te dije que te había visto debajo de la higuera. Verás cosas más grandes que esta. Y agregó. Les digo la verdad. Todos ustedes verán el cielo abierto. Y a los ángeles de Dios subiendo y bajando. Sobre el hijo del hombre. Quien es la escalera entre el cielo y la tierra. Jesús es el conector supremo. Jesús es el conector supremo. Ángeles suben y bajan. No nada más. Bajan. También suben. Hay gente que dice. Señor. Que baje de ti la bendición. Y no se dan cuenta. De que Dios. En toda. Su plenitud. Y toda su suficiencia. Suficiencia. Escogió. Relacionarse con nosotros. Como un padre. Que anhela. Conversar. Con sus hijos. Y convivir con sus hijos. Y tener intimidad. Con sus hijos. Y ese es el punto. Quizás. De mayor desafío. Para los que. Tienen una mente. Demasiado analítica. Y dicen. Está bien. Yo creo que Dios existe. Y que es el Dios. Todo poderoso. Pero si es el Dios. Todo poderoso. Si es el Dios. Todo suficiente. Si nada le falta. Porque es que. Nos. Necesita. Entre comillas. Esa. Es. Una. De las dificultades. Teológicas. Que todo creyente. Tiene que enfrentar. Y no le huimos. No le sacamos la vuelta. Y necesitamos. Argumentar. Con los argumentos. Correctos. Y no con los de la mente. Que no ha sido renovada. Y necesitamos. Entender. Que cuando Jesús. Vino. Y brinquense. Por favor. Hacia atrás. Al verso 14. Hemos estado. En Juan. Capítulo 1. Todo el tiempo. Pero brinquense. Al verso 14. Hacia atrás. Dice. Entonces. La palabra. Se hizo. Hombre. Y vino. A vivir. Entre. Nosotros. La palabra. Se hizo. Hombre. Y vino. Y vino. A vivir. Entre nosotros. Jesús. Vino. A vivir. Entre nosotros. Sabes. Mucha gente. Buscaba a Jesús. Porque lo necesitaban. Necesitaban. El toque de sanidad. Necesitaban. Que les diera de comer. Cuanta gente. Cuantas multitudes. Seguían a Jesús. Eran miles. En la multiplicación. De los panes. Y los peces. Muchos. Creen. Que había. Cuando menos. Veinte mil personas. En esa ladera. Junto al lago. Junto al mar de Galilea. Pero lo que pocas veces. Nos ponemos a pensar. Es que también Jesús. Buscó. A la gente. No solamente. La gente. Buscó a Jesús. Sino. Él buscó a la gente. Por eso dice. Vino. A vivir. Entre nosotros. Vino. A vivir. Entre nosotros. Y cuando. Alguien. Se muda. A una. A un lugar. Y no conoce a nadie. El primer desafío. Es conectar. Y yo estoy seguro. Estoy seguro. Que aquí hay personas. Que han estado. Asistiendo. Por algunas semanas. A esta iglesia. Y todavía. Están batallando. Con sentirse. Conectados. Todavía. Están batallando. Con. Saberse. De esta casa. Y es un proceso. Normal. Humanamente. Hablando. Que no es tan fácil. Si venías de otra ciudad. Y ahí estaba. Toda tu familia. Y toda la gente. Con la que convivías. Y de pronto. Por circunstancias. Diversas. Te cambias de ciudad. Y llegas a Dallas. Y andas buscando. Quizás. Un lugar. Donde. Plantarte. Y aún. Una iglesia. Donde. Llamar tu casa espiritual. No es fácil. Pero en ese proceso. Yo. Te ruego. Que tú. Mires. A esa escritura. Juan. Capítulo 1. Verso 14. Como el ejemplo. Dice. Vino. A vivir. Entre nosotros. Vino. A vivir. Entre nosotros. Y yo no sé. Si está. Están Gabriel. Y Claudia. Aquí. Si. Donde están. Gabriel. Y Claudia. López. No sé. Si. No sé. Si están aquí. No. Si. Ponte de pie. Gabriel. Claudia. Tu esposo. Está. Este chico. Es. Venezolano. Que ha vivido. Por muchos años. En Atlanta. Y el señor. Lo trajo. Hace unas semanas. Aquí a Dallas. Junto con su esposa. Su esposa es colombiana. Y no tengo el tiempo. Para contarles. Todos los pormenores. De la historia. El hecho es que. Están aquí. Y. Cuando me contaban. Como. Cuando llegaron. Y entraron. Por primera vez. Al departamento. Donde están viviendo. Su esposa. Se puso a llorar. Por sentirse. En un lugar extraño. En un lugar ajeno. Por no tener. Quizás. El soporte. La ayuda. Que te pudiera. Hacer sentir. Bienvenido. Y sin embargo. Dios. En su misericordia. Usó la conferencia. Para. Para conectarlos. Con esta familia. De una manera preciosa. Así es que Gabriel. Ya te lo había dicho. Pero. Una vez más. Te digo. Bienvenido. A casa. Bienvenido. A casa. Que bueno. Que estás aquí. Y espero. Que algunos. De los que están. Por ahí. Al final. Lo abracen. Lo inviten. A comer. Nomás. Si lo invitas. A comer. Necesitas. Tener fe. Porque come. Pero. Que da gusto. Entonces. Cuando Jesús. Vino a habitar. Entre nosotros. No solamente. Él. Buscó. Gente. Y. Y buscó. Relacionarse. Y conectar con la gente. Solamente. Porque tenía un mensaje. Y una misión. Que cumplir. Sino porque. Él quería pasar tiempo con ellos. Vivir con ellos. Darles su vida. Darles su corazón. Y ahí es donde. Quiero decirte. Espero que. Tómese esto. Dentro del contexto. De lo que estoy hablando. Hay un problema. Muy fuerte. En la sociedad. Y la iglesia. Corre el peligro. De hacerse. Irrelevante. A los problemas. De la sociedad. Si no. Nos atrevemos. A involucrarnos. En. Los problemas. De la sociedad. Tristemente. Muchas iglesias. Están enfrascadas. En. 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 Argumentos. Y en pleitos. Y que. Y que. El hermano Vicente. No me saludó. Y que no. No me da chance. Yo también quiero servir. Y que. Y el hermano Rafa. Que. Que luego es muy. Grocero. Que no sé qué. No estoy hablando de Vascones. Estoy hablando de otro Rafa. Y mientras tanto. El mundo se muere. Allá afuera. Porque hay problemas. Mucho más grandes. De que si me sacó la lengua. O no me sacó la lengua. Si me saludó. O no me saludó. Una encuesta. Realizada. Entre miembros. De la comunidad. LGBT. Los que no saben. Que es eso. Es. Lesbianas. Gays. Bisexuales. Y transexuales. Es una comunidad. Que se agrupa. Así. Con esas siglas. LGBT. Esta encuesta. Se realizó. En San Francisco. Y reveló. Lo siguiente. Cuando se les preguntó. A los miembros. De esta comunidad. Cuáles eran. Los factores. Más importantes. Que les mantenían. Activamente. Involucrados. En su comunidad. Las respuestas. Más comunes. Fueron. Aceptación. Y pertenencia. Aceptación. Porque en esa comunidad. No eran juzgados. Por ser diferentes. Y pertenencia. Porque muchos. Habían sido rechazados. Por sus propias. Familias. E iglesias. La comunidad. LGBT. Literalmente. Se había convertido. En su nuevo. Hogar. Y por supuesto. No estoy diciendo. Ah. Pues entonces. Está bien. Que bueno. Que encontraron una casa. No. O sea. Me duele. Me duele. Porque. Lo que están buscando. Solamente. Puede ser. Suplido. No por una iglesia. No por un predicador. Sino por un padre. Por eso. Dice la Biblia. Dios. Hace habitar. En familia. Al desamparado. Yo era un desamparado. Un miserable. Yo estaba muerto. En mis delitos. Y pecados. Quizás. No era. Miembro. De esa comunidad. Pero igual. Era fornicario. Igual. Era una persona. Mentiroso. Soberbio. En algunas áreas. Miedoso. Cobarde. En otras áreas. ¿Quién puede decir. Quién es mejor. Y quién es peor. Quién puede decir. Que pecado. Es más grosero. Que otro. Si tú te sientas. En el trono. De juicio. Ten cuidado. Porque quizás. Vas a salir. Faltando. Las cuentas. No te van a salir. Al final. Mi hermano. Mi hermano. Te digo esto. Porque lo que más anhela. Un ser humano. Es. Ser aceptado. Y pertenecer. A una familia. Y tú. No. Vas a quedarte. En esta casa espiritual. Si no encuentras. Esas dos cosas. Aceptación. Y un sentido. De pertenencia. Por eso. Mi oración. Yo. Doblo mi rodilla. Delante del Padre. Y digo. Dios. Ayúdame. Ayúdame. Junto con la pastora Carla. A crear. Una cultura. De verdadera. Aceptación. Una cultura. De brazos abiertos. En el que cualquier persona. Se puede acercar. No importa. Cómo estás. Puedes acercarte. Al trono de la gracia. No quiere decir. Que entonces. Ah ven y vive. Como tú quieras. No. Te vamos a ayudar. Te vamos a animar. Vamos a orar por ti. Te vamos a liberar. Si traes demonios adentro. Los vamos a echar fuera. Vamos a procurar. Que seas sanado. De las heridas. Del alma. Que traías. Claro que sí. Pero te vamos a amar. Nuestro amor. Hacia ti. No depende. De qué tan buen cristiano eres. Oh my goodness. Y cuántas veces. Hemos mirado. La persona que está alrededor. De nosotros. Y si lo vemos. Que es un buen cristiano. Bueno para empezar. Que es ser buen cristiano. Quien puso las reglas. De lo que es ser buen cristiano. Claro. Por supuesto. No piensen. Que me estoy descarriando. Bueno. Algunos. Si leen el Facebook. Piensan que sí. Pero. Este es el estándar. Pero como interpretas. El estándar. Como interpretas. Este estándar. Lo interpretas. A través del. Filtro. De tus heridas pasadas. Y de tu resentimiento. Hacia. Hacia. Hacia ese líder religioso. Que te abusó. Como este amigo. Que vive en el norte del país. Pastor de una iglesia preciosa. Pero que cuando era. Niño. Tenía. Fuertes. Tendencias. Homosexuales. De adolescente. Fue. Con el cura de su pueblo. A pedirle ayuda. Y el cura. En vez de ayudarlo. Le dijo. A ver. Siéntate aquí. Más cerquita de mí. Y ya saben ustedes. Lo que. Por años. Tuvo que soportar. Y tú y yo. Podemos. Vivir. Muchas veces. Lejos de Dios. Porque. Todo lo filtramos. A través de la experiencia. De dolor. Y de. Y de resentimiento. Y de odio. Y de amargura. En contra de lo que nos daño. Y no vemos a Jesús. Porque si lo viéramos. Se caerían. Todos nuestros pretextos. Si lo viéramos. Se destruiría. Cualquier. Tipo. De altivez. Y de razonamiento. En contra. De este amor. Que es imposible. Pelear. En contra de él. Este amor. Que te lleva. A doblar. Tus rodillas. No. Porque dices. Está bien. Está bien. Me rindo. Me rindo. Ya. Ya no me vas a pegar. No. Sino que doblas. Tus rodillas. Porque entiendes. Como no. Como no. Me voy a rendir. Como no. Me voy a doblegar. Delante de aquel. Que solamente. Me ha hecho bienes. Yo sé. Que la mayoría de ustedes. No nació en Dallas. Es más. Solamente por pura curiosidad. Algunos nacieron en California. Otros nacieron en Oklahoma. Otros nacieron en la Florida. Otros. Yo nací en la Ciudad de México. Por pura curiosidad. ¿Cuántos nacieron en Dallas? Son aquí de Dallas. Nacidos en Dallas. Levanten la mano. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Tres. Catorce. Quince. Seis. Siete. Seis. 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 O sea. Menos del diez por ciento. El resto. Tenemos a la abuelita. La tía. El primo. En otra ciudad. ¿Qué quiere decir? Que no tenemos. La estructura normal. De apoyo. Que cualquier persona debe de tener. Para crecer socialmente saludable. Quizás es una de las cosas que yo bendigo más a mi esposa. Porque cuando nos venimos de México. Dejamos allá. A su mamá. En una situación que no era quizás la mejor. Un tanto vulnerable. Dejamos. Sus hermanas. Sus hermanos. Yo también dejé hermanos. Hermanas. Y venimos porque creímos en un propósito de Dios. Y a pesar de que no hayas venido. Porque tuviste una revelación. Y un ángel te habló. No. A lo mejor quien te habló fue George Washington. Pero no importa. ¿Por qué veniste? La realidad. Es que. Ha habido grandes sacrificios. Y de cierta manera. Fuiste. Desarraigado. De una cierta comunidad. En la que tenías. Un apoyo. Donde te acompañaban. Acompañaban. Y algunas veces. Nos sentimos acá. Solos. Pero yo quiero decirte algo. Jesús. Vino. Y no te voy a hacer una promesa falsa. No te voy a dar falsas esperanzas. No te voy a decir. Pero aquí estamos. Los hermanos. Para cobijarte. Porque al ratito. Te ilusionas. Y dicen. Luego ni me pelan. Ni me saludan. En la reunión. Es cierto. Hay desafíos. Toda iglesia. Tiene desafíos. Yo conozco. Una familia. Que está aquí. Que vinieron. Cuatro veces. Nadie los saludó. La quinta vez. Dijeron. Si hoy. Nadie nos saluda. No nos quedamos. Y por la pura misericordia de Dios. Alguien los saludó. Y se quedaron. Gracias a Dios. Que no dijeron. Nomás tres veces. Nomás. Se fueron hasta la quinta. ¿No? Pues escúchenme. Y especialmente. Quiero hablarles un momentito. A ustedes. Chicos. Que son. Llenos del Espíritu Santo. Pero que están solteros. Todavía. Y no solamente a ellos. Sino al resto de la iglesia. Que están. Solteros. Quizás. No solamente. Porque no te has casado. Sino porque. Te divorciaste. O porque. Eres padre soltero. Madre soltera. ¿Te has puesto a pensar. Alguna vez. Que Jesús. Era soltero. Que Jesús. Nunca se casó. Y vivió. Como soltero. Y todo lo que hizo. Lo hizo como soltero. Y yo. Honestamente. No. Puedo pensar. En Jesús. Deprimido. No. Claro. Él lloraba. Y vaya que lloraba. A menudo. Y no era normal. Que un hombre llorara. Pero él no le importaba. Que la gente lo juzgara. O que pensaron. Y ciertamente. A lo largo de la historia. A unas. A un personas. Que han pensado. Que Jesús. Era gay. De hecho. Hasta la película. Esa de la última. Tentación. Eso era lo que. Sugería. Mis hermanos. Jesús. Jesús era soltero. Y como soltero. Hizo todo lo que hizo. Pero te puedo decir una cosa. Jesús era soltero. Pero no estaba solitario. Y yo los bendigo a ustedes. Me encanta. Quiero darles las gracias. A los que. Estaban parados ahí. Por donde está parado. ¿Cómo te llamas? Y tu tag. Por eso no sé. Cómo te llamas. Porque no traes tu tag. David. Kevin. Donde está Kevin parado. Estaban varios de ellos. Y yo me vine aquí. A saludar. A este chico dominicano. Levanta la mano. Que acaba de llegar aquí. A la ciudad también. Y yo le dije. Wow. Qué bueno que estás aquí. Como es joven. Dije. ¿Dónde están los jóvenes? Y los vi por allá. Les dije. Vengan. Quiero. Quiero presentarles. A este chico. Y se vinieron. Como. Como. Marabunta. Como misión. Tan, 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 tan. Y se le vinieron encima. ¿Alguien de ellos te ha contactado desde el miércoles? ¿Sí? Ya conectaste con ellos. Y vinieron. Lo rodearon. A él y a otro chico español. Que no sé si está aquí o no. Pero. Sí. También. Ahí está. Bueno. Pónganse de pie. A los dos por favor. Alguien al final. Acerqueseles también. Porque. Es gente que no tiene en su familia aquí. Y si no hacemos este lugar. Una expresión. De lo que Jesús buscaba. Porque Jesús no solamente vino. A salvarnos de nuestros pecados. Jesús vino. A mostrarnos al Padre. Y si vino a mostrarnos al Padre. Vino a mostrarnos una familia. Y cómo vivir en familia. Jesús estaba soltero. Pero no era solitario. Porque él buscaba interacción. Con otras personas. Y buscaba relacionarse con otras personas. Algunos de ustedes tienen. Tienen. Un desafío muy grande. Y quiero terminar con esto. Si alguien me ayuda en el piano. Por favor. Y es. Rompe el aislamiento. Si eres de los que llegan. Cuando ya empezó la alabanza. Y se van. Antes de que termine. El último amén. Y realmente vienes. Y escuchas el mensaje. Pero. Pero. Como que no estás muy interesado. En conectar. A lo mejor es. Precisamente por lo que yo dije. Hace rato. Porque has venido varias veces. Y sientes que no le interesas a nadie. Pero yo quiero. Pedirte. No somos una iglesia perfecta. Quizás tú. Nos puedes ayudar. A mejorar como iglesia. Si tú tomas la decisión. De hacer. Lo que Jesús hizo. Yo he tomado la decisión. De hacer lo que Jesús hizo. Vivir entre ustedes. Pero también. Te pido. Que tú tomes la decisión. De hacer lo mismo. Vive entre nosotros. ¿Cómo puedes vivir entre nosotros? Conectándote. Hay muchos grupos de conexión. Y yo sé que no todos. Tienen el mismo ambiente. Algunos. Son divertidos. Hasta se reúnen. En un lugar de zumba. Con eso les. Digo todo. Dime si no. Estar divertido. Ese grupo. Hasta yo quiero ir. Aprendes de la palabra. Y bajas unas libritas. De paso. No. No es cierto. No es que hagan zumba. Simplemente se reúnen. En un lugar. De zumba. A lo mejor. Otros grupos. No. No tienen. Tanta. Chispa. Pero te aseguro. Que hay otros. Que a lo mejor. Los anfitriones. No son tan. Ah. Con tanta chispa. Pero hacen de comer. Tan rico. Que las libras. Que bajas en el zumba. Las vas a ganar acá. Pero. De algo. De alguna forma. Y no. 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 No quiero decir. A qué grupo. Sería bueno. Que te conectara. Si. Si quieres. Ser bendecido. Pero. Jesús vino. Y habitó. Entre nosotros. Yo quiero. Habitar. Entre ustedes. Pero quiero. Que ustedes. Habiten. Entre. Entre nosotros. También. O sea. Acércate. No esperes. Que alguien. Vaya. A presentarse. Contigo. Por eso. Las etiquetas. No esperes. Que. A ver. Si. Voy a. Le voy a dar. La última chance. Al pastor. Si el hoy. No viene. Y me saluda. Me voy. Mejor. A otra iglesia. Pues. No quiero. Que eso suceda. Así es que. Donde quiera que estés. Y quien sea. Que eres. Date por saludado. Ahorita. Hola. 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 Ya te saludé. No te vayas. Quiero decir una cosa más para los solteros. Y con esto termino. Yo sé que ya me pasé nueve minutos. Pero. La semana pasada el profeta Ronnie se pasó una hora. Así es que denme chance. Denme chance. Ya voy a acabar. Esto. Esto creo que les va a ser bien a ustedes chicos. Escuchen lo que voy a decir. Les hablo a ellos. Pero les estoy hablando a todo aquel. Que. Todavía no tiene. Su ayuda idónea. O todavía no tiene. A su mujer virtuosa. O. O estás divorciado. Madre soltera. Padre soltero. Cualquiera que sea tu condición. Que entre paréntesis. Yo quiero. No sé si es disculparme. O. Por las veces que en la iglesia. Parece que. Idolatramos el concepto del matrimonio. Como si fuera. El único. Estado. En el que puedes ser pleno. Y no es cierto. Si fuera así. Jesús. Si hubiera casado. Tan pronto. Como. Hubiera podido. Porque hubiera dicho. Pues. Este es el estado. Yo vine a modelar lo mejor. Y este es el mejor estado. En el que pueden estar. Y sin embargo. No se casó. Y es obvio. Las razones. Por las cuales no se casó. No sé si te has puesto a pensar. Por qué no se casó. Ay. Pues claro. Porque. Porque. Para que no tuviera relaciones. Y no se contaminara. No. Esa no fue la razón. Si piensas así. Te invito a que vayas a un avance. Porque el sexo no es. Cochino. Ni sucio. Ni. Ni horrible. La cosa más deliciosa. Que puede haber. Dentro. Del contexto. Del matrimonio. Por supuesto. Pero tú puedes vivir. Aún tu sexualidad. De diferentes maneras. Que no tienen que ver. Con. Necesariamente. El toque. Sexual. Con otra persona. Entonces. Discúlpenme. Si en alguna ocasión. He dado la impresión. De que. Si tú estás soltero. Te tienes que casar. Lo más pronto posible. Porque no hay forma. De que seas feliz. Si no te casas. Eso no es cierto. O. Que la familia. Y aquí voy a decir algo. Abróchense el cinturón. O que la familia. Se los dije ya la otra vez. Es este. Perfect. American dream. Papá. Mamá. El hijo mayor. Que siempre tiene que ser varoncito. Para que juegue a fútbol americano. ¿No? Y luego. Quizás otros dos. Tres hijos más. Y un perro. Labrador. Porque para ser verdaderamente. El sueño americano. Tienes que tener un perro. Labrador. Nada de esas razas. Que parecen ratas. ¿No han visto las fotos. ¿Sí o no? En los comerciales. ¿Qué perro sacan siempre? Un labrador. Ese es el perro del sueño americano. Por eso yo tengo una. Cuando menos así. Sí me siento american. Pero Jesús vino a un. Escúchenme bien. Porque no quiero que me malinterpreten. Jesús vino a romper los paradigmas. De que la única familia. Que puede existir. En la cual un. Un ser humano puede ser abrazado. Amado. Y reconocido. Es la familia de vínculos biológicos. Porque Jesús vino a redefinir. Lo que significa una familia. Y no nos debería de extrañar. Mis hermanos. Que en todo el mundo. Hoy en día. Hay. Una campaña. Terrible. Y sí. Claro que sí. Es satánica. No les voy a decir que no. Por redefinir. A la familia. Desde el punto de vista legal. Pero antes de que te levantes. Con una espada de juicio. Para cortarle la cabeza. A cualquier persona. Que está buscando. Esa redefinición. Que vuelvo a repetir. No es correcta. No es bíblica. No es lo que estamos. Nosotros promoviendo. Pero ponte a pensar. ¿Por qué hay tanta gente. Que está tan apasionadamente. Buscando que se redefina. Lo que es una familia. ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque son huérfanos. Y la única opción. Que tienen. En su condición. Actual. De sentirse. Remotamente. Parte de una familia. Es. Que se redefina. Lo que la sociedad. Entiende. O piensa. Que es una familia. Y en vez de. Rasgarnos. Las vestiduras. Como. ¿Cómo se llaman esos? Que se las rasgaban. Este. Se me fue la palabra. Los fariseos. En vez de rasgarnos. Las vestiduras. Como religiosos. Como religiosos ofendidos. Deberíamos de pensar. ¿Cómo puedo yo. Alcanzar. A esa persona. Que está desesperado. Por encontrar. Aceptación. Y pertenencia. Y que piensa. Que el único lugar. Donde lo puede encontrar. Es. En esa comunidad. Yo no sé ustedes. Pero. Si Jesús se acercaba. A la samaritana. Y le hablaba. Algo impensable. Para la gente. En aquel tiempo. No puedes tú. Acercarte a alguien. Que es miembro. De esa comunidad. Y amarlo. Y en vez de agarrarlo. A bibliazos. Entender. De donde sale. Su dolor. Entender. De donde sale. Su. Su desesperación. Por sentirse amado. Jesús vivió. Entre nosotros. Como. Hombre soltero. Y su vida. Es un testimonio. De que ser soltero. No quiere decir. Ser solitario. Ni te excluye. De disfrutar. De profundos niveles. De intimidad. You can. Be extremely satisfied. Even as a single person. Jesús como nosotros. Jesús como nosotros. Vivió conectado. A la fibra. De la comunidad. Para sustentar. Su humanidad. He needed his friends. Si tú no crees. Que Jesús necesitaba. A sus amigos. Entonces. Porque. Tres veces. Les insistió. A sus amigos. Más cercanos. A Pedro. Juan. Y Jacobo. Que se quedaran. Con él. En el Getsemaní. Y que oraran. Con él. Porque su alma. Estaba angustiada. Hasta la muerte. No una vez. Tres veces. Se los pidió. Quédense aquí conmigo. Y los tremendos. Se durmieron. No agarraron la onda. No entendían. Yo creo que veían a Jesús. Como el maestro. Como el Mesías. Como el Mesías. Con necesidad. Con necesidad de mí. Con necesidad. Que yo sea su cuate. Are you kidding me? Pensaban que Jesús. Los iba a salvar. De los romanos. Y que el solito. Iba. Hacer que. Todos los soldados romanos. Cayeran al piso. Por eso. No entendían. Que aún Jesús. En su humanidad. Necesitaba. Sus amigos. En sus momentos. De mayor angustia. Necesitaba. Saberse. Parte de una comunidad. Tú no puedes. Estar desconectado. Necesitas. Estar conectado. Y quiero. Una vez más. Rogarte. Yo. No puedo. Conectarte. Me acerco. A tanta gente. Puedo. Cuando las fuerzas. Me dan. Porque ahí ves. Que no me dan las fuerzas. Cuando las fuerzas. Me dan. Me paseo. Por todos lados. Me voy al lobby. Me vengo para acá. Paso por los pasillos. Y lo que más anhelo es. Que cada uno de ustedes. A quienes le doy la mano. A quien saludo. Puedan saberse amados. Y quiero decirles. La. La pura verdad. Como. Diríamos allá. En la ciudad de México. La mera neta. Al principio. Si. Pero ya no. Hace años. Si. Pero ya no. No te saludo. Porque quiero convencerte. Que te quedes. Porque. Ay. 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 No se vaya a ir. A otro. Uy. Que no se vaya a ir. A Jesucristo. Mi refugio. Que no se vaya a ir. A Betania. Que no se vaya a ir. No. Eso. Eso. Honestamente. No me preocupa. Es más. Hay gente. Que yo lo sé. Bendecido. Le digo. Sabes que el gusto. Me da que estás ahí. Estás creciendo. Pastor Roberto. Yo lo amo. Lo aprecio. Tremendamente. No. No es la cuestión. De que. Ay. Es que te quiero jalar. Para que no te vayas. Y. No. Por eso. Cuando la gente. Se despide. Si. Me duele. Porque. Obviamente. No soy de palo. Pero siempre. Los bendigo. Nunca les digo. Ah. Si te vas de aquí. Te va a caer. La maldición. De Tutankamón. Y vas a ver. El chupacabras. Te va a visitar. A medianoche. No. Quiero decirte. Que lo hago. Simplemente. Porque quiero. Obedecer. El mandato. De Jesús. Así como. Él vino. Y habitó. Entre los suyos. Yo quiero. Habitar. Entre ustedes. Pero una vez más. Te lo pido. Tú necesitas. También. Habitar. Entre nosotros. Jesús. Rompe. Con la limitación. Termino esto. Para ustedes. Chicos. Jesús. Rompe. Con la limitación. De los vínculos. Biológicos. Y crea. Una nueva familia. Donde todos. Pueden. Pertenecer. A su relación. Con Dios. Por medio de él. Hay solteros. Pero no hay personas. Solas. En la familia de Dios. Gloria a Dios. Por eso. Gloria a Dios. Por eso. Pónganse de pie. Conmigo. Jesús. Jesús. Mi fiel amigo. Mi dulce caminar. Quédate conmigo. No voy a volver atrás. No voy a volver atrás. Yo sé que ya nos. Nos pasamos el tiempo. Y voy a despedir la reunión. En unos cuantos momentos. Pero sé que hay algunos de ustedes que. Sería muy bueno. Si aceptan mi invitación. De. Habitar entre nosotros. Algunos ya habitan. Algunos ya han hecho ese compromiso. Y no estoy. No estoy. Diciendo que. Que. Que tienes que venir al frente. Y que voy a ver quién pasa. Y quién no pasa. No. Ustedes saben que yo no soy así. Los que son de casa. Se saben de casa. Pero quizás hay algunas personas. Que han estado luchando un poco. De todavía no. No poder conectar bien. Si ese es tu caso. Me darías la oportunidad. De venir aquí al frente. Y estrecharte la mano. Muchas gracias. Gracias.